los juro ahí me molesta que roger tiene unas pinches nalgotas el hijo de su perra madre y para que las usa debería de donarlas no las usa pero no sabemos no sabemos a lo mejor y tiene por ahí uno no sé table dance clandestino y él mueve las nalgas y no lo sabemos